¿Qué tal cracks? En esta ocasión te quiero enseñar a cómo ver o a cómo revisar todas esas historias antiguas que has publicado en tu red social de Instagram. Todo esto lo vamos a realizar en unos sencillos pasos, así que de no ser más te voy a invitar a que te suscribas a este canal, porque recuerda que casi que a diario estamos subiendo contenido relacionado a este. De no ser más vamos a iniciar con este video. Bueno cracks, este tutorial es bastante sencillo pero práctico para que puedas ver aquellas historias que has publicado en un pasado. Para ver tu archivo de historias, o sea las historias antiguas, vas a tener que realizar lo siguiente. Primeramente te vas a ubicar en Instagram y una vez allí vas a ingresar primeramente a lo que viene siendo tu perfil, ¿cierto? Una vez ubicado en tu perfil vas a ubicarte en los tres rayitas que se encuentran en la parte superior, le vas a dar allí. Una vez en ese apartado te vas a dar cuenta que la segunda opción dice archivo, te vas a ubicar en ese lugar, ingresas. Y como te puedes dar cuenta, aquí vas a tener todas tus historias antiguas organizadas por fecha, tal cual como te estoy mostrando. Si vas a este apartado, vas a encontrarte con especie de un calendario en el cual vas a poder encontrar cada historia que publicaste en ese día. Ahora, si tus historias antiguas no se muestran aquí, no te preocupes, vas a ingresar en los tres puntos de la parte superior y le vas a dar en configuración. Si te aparece deshabilitado, simplemente lo habilitas para que a partir de la fecha se comiencen a guardar tus historias en este archivo. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos.